¡Pero! ¡Hola! ¡Pero cómo le va! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Qué sonrías! ¡Qué linda está! Perdón, 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 perdón. Miren esto. Están para agarrar esas medias y ahorcarte con arriba una lámpara. Y la cara. Quiero agradecer a la chica del vestuario que nos pusieron una onda así, bien rockerita. Pero aparte el maquillaje, es tan hermoso los dos. También todo acá, Dani, un beso enorme que me maquilló y de Ito Jañot que me peina siempre acá. Y la verdad que hicieron un buen trabajo. ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? Rocker. Bien, bien. Veníamos todos comiendo guacamole, un olor a guacamole en el camarín. Jimena nos mostró a los gusanitos que había hecho. ¿Tomar un gusano alucinógeno o no? No, no, no. Le dije, che, te juro porque viste que hay que calentar la garganta antes de venir a cantar. Y dicen que sirve tomar todas esas cosas así fuertes, como un whiskycito. A mí me da miedo. No, a mí también me da miedo. Imagínate que venir acá es un papelón, pero... Bueno, y está mejor porque la última vez recibiste la evolución del jurado y medio que no te fuiste muy contenta. No enojada. Digo, no te fuiste con las expectativas que pensabas. Desilusionada, ¿no? Sí, claro. Pasa que, nada, viste, uno viene la primera vez y estás rompiendo el hielo y me dio como una cosita así, pero no. Escuché todo lo que me dijeron y todo lo que me dijeron lo practiqué con Marisol. Trabajamos el tema de las terminaciones, de que no se caigan las notas. Todas cosas que estamos aprendiendo. Así que, no, estoy acá para aprender y contenta de formar parte de este show. ¡Qué lindo! Yo la pregunta que tengo que hacer, digo, ¿cómo están parejas? Yo hace mucho no leo las revistas, no leo caras, no leo... Sí, sí, estoy de novia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sigo, sigo. ¿Te casás, Sofía? No, no. ¿Vos sos casamentera? ¿Cómo rompés la... cómo basta de acá? ¿Qué es la casada? ¿Querés casar a todos, che? No, pregunto, porque sería un lindo casamiento. Puedes escucharme. Bailá, que estás bailando muy lindo. Gracias. Te lo dice una persona que llegó a casa en la semifinal. Michael, Michael. Y yo te digo una cosa, te dije... Me dice Michael ya. Michael, Michael. Te tengo mucha fe, pero de verdad, por el público te ama. Y de verdad, te tengo mucha fe, porque no tiene que ser solamente con... Si uno baila bien o lo que sea, también tiene que ver con el carisma. Y me da la mole. Gracias, gracias. La mole, salió campeón. Me reí muchísimo, te lo tengo que decir. Me reí muchísimo, papá. Todos los hemos... Che, algún consejo, dale. Agárale algún consejo. No, tiene que tratar como de relajar un poquito por esta zona. La zona de la cadera. La nona tiene problemas de las caderas. Debe estar tan así como tan dura, pero bueno, no sé. Esos son consejos que me dieron a mí con... A ver, ¿cómo sería el movimiento de cadera? A ver. Hacemos un movimiento de cadera. A ver, sensual. Ahí. Claro. ¡Qué bien! A ver, y la vida de cadera. A ver el tuyo. No, no me olvides de esa manera. A ver. A ver, los dos, la dos juntos, la dos juntos. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Abuela. Pará, 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 pará. Tráeme un W de 40, chicos, para ponerle aceite ahí. Pero a bisagra. El cuerpo lo tenés que como... Esto quieto y solamente mover esto o hacer esto. Sí, a mí ya me trataron de... A ver, pará, pará. No puedo creer que no te... A ver, movete, a ver. ¡Sí, muevo! Chicos, no disocia la cadera de las piernas. Es toda una cosa... Dale, dale, ponele onda, vamos. Mirá, mirá ella, mirá qué fácil. No, 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 es un desastre. ¿A dónde te salió? Me mató porque por momentos la veías... ¿Viste? Como que hacía esa cosa de modelo pose y estaba diosa. Y de repente por momentos hacía... Por momentos parecía una loba, una yegua. En el momento parecía una nena de seis años bailando. Cuando hacía este... Ese era muy sexy. Me salió sexy. Bueno, vamos a bailar, a bailar. A cantar, me vas a hacer por ahí a bailar. A bailar, a cantar, a todo. A ver cómo vienen esta semana los chicos. Bueno, atención, cómo cantar a la otra vez. Zafó de la sentencia, pero el jurado no la mató. No le mató al jurado. Se desilusionó mucho, claro. ¿Qué va a cantar ahora? Van a cantar Sweet Child of Mine, versión Fergie Slash. Está bien dicho así. Menos mal que no me tocó decirlo a mí. Señoras, señores, el aplauso para Christian Centurión y Sofía Samolo. ¡Música! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!